De la chica yo estoy enamorada Pero nunca le he hablado culo y temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene nuevo amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que la amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ella ya se ha adueñado En mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorada Pero nunca le he hablado culo y temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene nuevo amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que la amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ella ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Me cuesta creer que no es mentira Que estas aqui despues desde hace tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un dia volviéramos a vernos Que quiero y saber que el de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has dado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad me alegra verte Que no daría yo por detenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Pero acaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Que en tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños Que me enelaste Hazme feliz Yo quiero y saber que el de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te has dado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad me alegra verte Que no daría yo por detenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Pero acaso el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Que en tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Vamos a continuar Vamos a ver esto que dice Y dice Y dice Me preguntaron que si aún te extraño Y al les contesté que sí Le dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio Y le correspondiste Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y si comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio Y le correspondiste Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Bravo, bravo, bravo Señoras y señores El aplauso para los gallitos de Chihuahua Están en vivo en las chicoteadas